Y el cielo no tiene fina Me ilusionas En la Argentina está, en la zona norte va a estar mañana Y hasta mañana está elegida Puedes decir que se da una vueltita por acá No, 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 me pongo loca Seguí vistiéndote así seguramente va a venir Gracias, Lidia Cambareri Que dice quiero participar por el sorteo El programa está buenísimo, muchísimas gracias Marcelo de Olivos, siempre los veo Quiero entrar en los próximos sorteos Y aquí tenemos a Josefina de Villa Martelli Que dice quiero participar de los sorteos Y también comentar que en Villa Martelli Hay muchos robos Sobre todo por parte de los motochorros Marían Motochorros, es una cuestión también Que acá nos hemos hablado no solo en ese municipio Elena de Olivos, que lindo está el programa Con los dos, son unos bombones Gracias Elena, un besote grande Tenemos acá, como decimos la gente de Blancanieves Que vuelve a visitarnos Al programa en M20 Vecinos de San Isidro de Martínez Que acaba de decir Eduardo hace un ratito Que habían abierto un nuevo local En el municipio de Tigre ¿En dónde es de Tigre? ¿Qué pasó con los vecinos de Martínez? ¿Dijeron necesitamos uno en Tigre? ¿O así? Sí, porque hay mucha gente de Martínez Que está viviendo ahora en los barrios de Tigre ¿Y por qué Blancañeves se mantiene tan vigente siempre Eduardo? Porque es un negocio tradicional de familia Seguimos con el mismo frigorífico de siempre En una panelía de hace muchos años Mantiene una calidad entonces Mantiene una calidad y estamos siempre atendidos por los mismos dos ¿De hace cuántos años? Cuando nos hiciste la última vez habías comentado ¿De hace cuántos años? Y Martínez las lleva 55 ¿Sabes lo que es mantener? Todo ese tiempo ¿No? O sea, es un montón Son muchas las dificultades que se pasan en un negocio Después tenemos 11 años de trayectoria haciendo eventos Y catering, corporativos, familiares Y ahora de ahí salió una división Que es el local que acabamos de armar Una panchilla gourmet Es bastante nuevo Es una pregunta que te voy a hacer Que parece media tonta Pero como acá estamos en vivo Y me encanta preguntar cosas ¿Cómo es el paladar del vecino de San Isidro con los panchos? ¿Es diferente, por ejemplo, el paladar del vecino con los panchos vecinos? ¿O del Martínez en comparación a otros barrios? ¿Y el de Tigre que van a ser? ¿O es más o menos todo lo mismo? ¿Cómo está? No, yo creo que es todo lo mismo No hay diferencia de paladar ¿Y por qué pancho gourmet? Si la gente de Martínez Por ahí la que ahora está en Tire Preguntó si era el mismo pan El mismo pan, ahí está Bueno, es uno de los secretos Si es el mismo pan No habíamos variado en nada Gourmet porque le hemos agregado más variedad de aderezos Estamos agregando algunas cosas Aparte de eso hacemos tostados Tenemos sándwiches vegetarianos Ampliaron un poco la tarta Claro Lo único que falta ya Si quieres hacer una cosa, Eduardo ¿Cómo te llamabas vos? Lorena Lore, así si quieres vamos preparando un pancho Y nosotros vamos a hablar un poquito de San La Norte Y después obviamente lo vamos a empezar a degustar Vamos a entonces al municipio de Donde Nos vamos a San Fernando y a Tigre En los dos municipios Para comentarte cosas que estuvieron advirtiendo